Santiago Segura o te la van a hacer y es muy fácil mira, título de la película ¿Cómo es el día perfecto para Santiago Segura? que yo sé que será muy especial ¿Pero no os habéis puesto de acuerdo? No, de verdad que no Porque es la tercera entrevista y la tercera vez que me preguntan ¿Cómo es un día perfecto para Santiago Segura? No es por... o sea que quizá yo lo entiendo, es una pregunta que no es original pero quizá es obligada con el título de la película Un poquito sí, pero también te podemos preguntar ¿Cómo es un día de esos de tierra, trágame? Tierra, trágame, que quieras olvidar ¿Prefieres esa así con machichas? No, eso es más triste, prefiero el día perfecto que ya lo he respondido dos veces y ya me lo sé Vale, ya te lo sabes Y es un día en que me invitan a un estreno con estrellas internacionales y en el cine hay palomitas de caramelo porque yo soy muy goloso me gustan las de caramelo y las de este cine O sea que hoy es tu día perfecto Bueno, estoy... estoy como loco de pillar ya el cartón y comérmelo Y bueno, yo también me pregunto por otra parte no sé si sabrás que la película también está vinculada con un libro que se llama Dejarse llevar ¿no? que suena así como muy bonito Santiago, ¿segurás más de Dejarse llevar? ¿o crees que hay que pensar un poquito las cosas? Depende del momento y la situación Realmente yo creo que hay que hacer un combinado O sea, no hay que ser una persona rígida e inflexible que nunca se deja llevar ni tampoco un viva la Virgen que se deja llevar todo el rato Amigos, hay que ser comedidos Bueno, ya por último ¿Cómo ha sido, al margen un poquito de esto ¿Cómo ha sido la experiencia en Insuperables? Pues positiva La verdad es que no conocía a Pitingo y me he llevado muy bien con él me parece un tipo muy cachonde y muy... un gran artista Ana Milán muy simpática también tampoco la había tratado mucho y en general pues un ambiente agradable y ver actuaciones que de otra forma no vería lo que se llamaba antes variedades y me ha gustado mucho gente que me ha dejado muy sorprendida Pues nada, muchas gracias Santiago y a disfrutar de este día perfecto Muchas gracias A ver si termina perfecto Espero que también sea perfecto para ti y que acabe bien Gracias